La Comisión de la Verdad, creada en el Acuerdo de Paz para escribir la historia del conflicto, le pidió al Ministerio de Defensa remitir información reservada de las Fuerzas Armadas desde 1953. La petición incluye información sobre actividades de inteligencia, hojas de vida de los agentes de inteligencia y contrainteligencia, datos entregados por desmovilizados y órdenes de operaciones, entre otros documentos. Gracias por ver el video.